Ay no, chico dame quita, chica dame quita, dámelo, ay chile dime chico, dime chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo, ay no, dímelo, ay que, dame quita. Aquí Marana y Guatán, cuando llego a Maputo lo devolvieron pa' atrás, ay, arrumba en valla, 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 arrumba en valla. Miquito, pero copioso, soy como el palú de pirón, yo se lo pagué a mi madre porque me pagué varón. Miquito, pero copioso, soy como el palú de pirón, yo se lo pagué a mi madre porque me pagué varón. Arrumba en valla, arrumba en valla, ven que mucho cabrillo se lo buñeco en la playa, arrumba en valla, arrumba en valla, ven que mucho cabrillo se lo buñeco en valla, ay, pero venía mucho cabrillo, aquí Marana y Guatán, cuando llego a Maputo lo devolvieron pa' atrás, ven que mucho cabrillo se lo buñeco en valla, arrumba en valla, arrumba en valla, ven que mucho cabrillo se lo buñeco en la playa, arrumba en valla, arrumba en valla, ven que mucho cabrillo se lo buñeco en valla, arrumba 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 en valla, arr Yo quisiera aplaudir, pero no puedo porque llevo la silla. Se ha empeñado la gente en el equipo que no esté yo y se me iban los pies. Se me iban los pies para casa, según estabais. Bueno, Francisco Pacheco y su pueblo. Tenemos aquí una agenda de lujo. Hoy con nosotros, además, bueno, y su pueblo, parte de su pueblo, porque todo tu pueblo, me consta que es Venezuela y parte de todo el mundo, concretamente, ¿no? Hace poco ha sido Bilbao tu pueblo, Madrid tu pueblo y Barcelona dentro de estas horas. Bienvenidos, bienvenidos a Genda Culta, bienvenidos a Teleca, vuestro pueblo a partir de hoy. Y vuestro barrio. Voy a presentar formalmente, que es como se hacen estas cosas. Me parece que me he quitado el mic, ya creo que me lo he puesto bien. Yo con los pendientes estos tan grandes, se me van y... Los chicos del equipo me van a matar. Os voy a presentar correctamente. Él es Francisco Pacheco, está Joel Izaguirre, Antonio Armas, el chico de Armas Tomar, que me lo ha dicho él, que yo lo sé. Y Vicente Osorio. Ellos son el grupo de Francisco Pacheco y su pueblo. A mí me inquieta una cosa mucho, Francisco, me vais a permitir, compañeros también. Porque yo he leído de estas cosas que yo cotilleo por internet, dicen unas cosas, pero es que fijaros en lo que dicen de él, porque tú empezaste siendo un diablo iniciado y acabaste siendo diablo danzante. Danzante Copacheco, explícanos esto, porque esto es un poco inquietante. Sí. Además, diablo, iniciado a los diez años. Eso... Precisamente ese es el inicio. A los diez años de edad, mi mamá, por un pago de promesas, como siempre nos iniciamos los diablos en mi pueblo, en Cata, pues echó lo que llamamos allá en Cata, un diablo a la calle. Escogió a Francisco Pacheco para que fuera un diablo que se rinde ante el Santísimo Sacramento. Nosotros tenemos como fe, pues no, como dice la palabra diablo, que mucha gente piensa que el diablo es hacer el mal. No, no, nosotros en este caso no hacemos el mal. Nosotros somos unos diablos que nos rendimos ante el Santísimo para que triunfe el bien, ¿no? Y eso de... De una tradición... De una tradición muy, muy hermosa que tiene más de cuatrocientos años en Venezuela. Pero ubicado completamente en Cata, ¿no? Que es donde tú... ¿no? No, hay diabladas en distintas partes de Venezuela, ¿no? Hay varios estados que conforman esta diablada, que son Miranda, el estado Vargas, el estado Aragua, en el cual hay cinco diabladas, que son los pueblos de Chuao, Turiamo, Cata, Cuyagua, Cumare de la Costa. Está una diablada muy importante en Miranda, que son los diablos de Yare. Están los diablos de Canuabo, en Carabobo. Y así, bueno, hay distintas partes en Venezuela donde existe esta cofradía, que hoy por hoy, hace ya dos años, fue elevada a través de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, junto con la Parranda de San Pedro, que se da en Guatires y Guarena, que somos las dos manifestaciones que, pues, hemos llegado a ese feliz término. Como yo sé de buena tinta que mañana, eso de las cuatro de la mañana, ay, qué horas, va a volar, vais a Barcelona, ¿vale? Preguntar por los demonios, porque aquí también hay mucha tradición. Aquí también hay demonios, por todas. Lo que sí hay. Demonio y demonias. Sí, sí, todo el folclore. ¿Cómo empieza a ser Francisco Pacheco y su pueblo? Porque antaño era, perdóname, un solo pueblo. Cuéntame un poco cómo se inicia, porque lleva ya 25, o sea, tiene una andadura de 25 años. 25 años estuve con un solo pueblo. Con un solo pueblo. Desde que comencé con un solo pueblo. Y ahorita, como Francisco Pacheco y su pueblo, vamos a llegar a 14 añitos. Muy poca, muy poca tela que cortar dentro de lo que a tradición venezolana se refiere. Bueno, mira, nosotros, además de pertenecer a una agrupación, digamos, profesional en este caso, profesional, bueno, por el trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años, pues, parte de nosotros formamos lo que llamaríamos, somos cultores genuinos de alguna tradición en nuestro pueblo. Yo, bueno, soy cultor de los diablos en mi pueblo. Además, participo desde muy pequeño en las festividades de San Juan Bautista, que también se dan en Cati, en muchas partes de Venezuela, en la tradición de los aguinaldos y las parrandas de sembrina, los cantos de fulía. Asimismo, Antonio Armas, en su pueblo, es cantador de Joropo Central, que es una de las expresiones que más se conocen en Venezuela a nivel internacional. Su padre, Silvino Armas, fue una de las leyendas en defensa de esta manifestación en Venezuela y siguiendo los pasos de su papá. Bueno, Antonio es tradicionalmente uno de los cantadores, además de cantador, es sanpedreño, es sanjuanero. Y, asimismo, Joel Izaguirre, en el pueblo de Naigua Tá, él es de la parte central, muy cercana a Caracas, un pueblo costero venezolano, pues participa en las tradiciones que se dan en su pueblo, Vicente Osorio, además de verlo así tocando esa tambora, es tamborero, furruquero, cantador. Bueno, como se dice aquí, atacas todos los palos, atacas todos los palos. Salimos de la parte tradicional a un día, bueno, formar un proyecto como un solo pueblo que arrancó en el año 1976, desde 1976 hemos venido teniendo un contacto directo con las manifestaciones tradicionales venezolanas, con los cultores genuinos, aprendiendo... Perdona, perdona, Francisco, lo extiendo a todos los miembros. ¿Por qué esta necesidad de recuperar el folclore, la cultura, es una actitud ante la vida, me imagino, en general, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Social, fundamentalmente, y... Lo que pasa es que hace muchos años en Venezuela, la música tradicional solo se conocía en el lugar de origen donde se daba la manifestación, ¿no? Y un día, quizás por un sueño de una canta... O sea, había muy poca difusión de la música a nivel de los medios de comunicación de la música tradicional venezolana, y allí es donde comienza como el sueño de la agrupación Un Solo Pueblo a tratar de tener contacto con todas estas manifestaciones y mostrarla no a nivel de escenarios importantes sino a nivel de colegios, universidades, liceos, que son, bueno, las instituciones donde uno puede llegar masivamente a los muchachos, a los niños, que era la gente que nos interesaba realmente que aprendiera su música. Lo que pasa es que ese sueño se salió de las manos porque Un Solo Pueblo empezó a crecer profesionalmente y bueno, ya fue llegando a teatros importantes, fue llamado por sellos disqueros para hacer discos y se convirtió como en una bandera muy importante de lo que es la identidad nacional venezolana al punto de ser, hoy por hoy, patrimonio cultural de Venezuela. Estaba yo mirando la chuleta, ¿verdad? Porque es que no me salía el nombre y efectivamente, patrimonio cultural de la nación. ¿Qué responsabilidad? Sí, por supuesto. Supongo, ¿no? Recae en uno cuando tiene ese título, de alguna manera, ¿no? De todas formas, también me imagino que esto llevará, consigue un árabe de investigación y de recopilar. ¿Y qué hacíais? Que hiciste cada uno en su ámbito, en su tierra, en su pueblo, tal. Pero también me imagino que os habéis nutrido de gente que os había dicho, oye, que yo tengo aquí una pieza que en mi pueblo no sé qué. ¿Cómo ha sido esto, chicos? Sí, generalmente, lo que pasa es que hay muchos, los integrantes de este tipo de agrupaciones tienen mucho que dar, personalmente. O sea, tienen sus vivencias en los pueblos y eso lo trasladas a la agrupación y ahí tú llevas un paso adelante. Pero evidentemente sí tienes que llegar a algunos lugares donde tú no tienes información de ese género musical específico. Entonces llegas que sí a grabar, a preguntar, a pasar unos días con la gente del pueblo, como tal, o a pasar unas festividades en un pueblo X, porque necesitas nutrirse de lo que realmente ocurre en el pueblo. Por ejemplo, en la festividad de San Juan Bautista, generalmente hay un velorio que se hace el 23 de junio y después es el día propiamente dicho, que se hace el 24. Tú para vivir eso, esa vivencia, tienes que irte el 23 y pasar toda la noche escuchando, metiéndote en la parranda, lo que llaman la parranda, y después la parte del 24, que es el día propiamente dicho. Lo mismo más o menos pasa en Los Diablos, lo mismo pasa en Los Chimbangles, lo mismo pasa en San Pedro, en Los Joropos, en las festividades de Joropos o en la Cruz de Mayo. Me encanta porque yo he leído aquí nombres de cosas, de piezas, de folclore que yo nunca había oído, que me encanta, además muy sonoro, como sangueos, parrandas, fulías o fulías? Fulías, bueno, merengue, la gaita, ¿qué es la gaita? Aquí en España es folía. Folía, claro. Nosotros tenemos la pulía, a lo mejor viene también del término. Y Calipcho, todo esto, digamos que resume un poco todo lo que vosotros... Me preguntabas qué era aquí? La gaita. La gaita. Ahí en Venezuela... Bueno, que es un instrumento, ya lo sabéis. Hay un instrumento como tal, que se llama gaita, claro. La gaita, claro. La gaita, claro. Quizás de allí llega ese nombre, ese instrumento le daría el nombre. Hay una expresión de la gaita española, que bueno, nosotros tenemos mucha influencia de todo lo que es esta música que fue de aquí precisamente a Venezuela. Y nos dejó allá, en la parte suliana, cuatro tipos de gaita que se hacen en homenaje específicamente a la virgen de Chiquinquirá, la virgen la chinita, que es la patrona del estado Zulia, la parte del occidente venezolano, a la cual se le canta la gaita, lo que llamamos gaita de furro. Pero aquí el furro, aquí el furro es la zambomba, ¿no? Ajá. La zambomba. Nosotros allá le decimos furro y en alguna parte le dicen furro, pues casi el mismo instrumento. Ese instrumento le da nombre a este tipo de gaita, la gaita de furro, porque es el instrumento principal, acompañado, por supuesto, de unos... Nosotros le decimos esto, furro. Me encanta, me encanta, me encanta, y no puedo, y no puedo sustentar la que le enseñas, con un destornillador. Un destornillador. Es que me encanta. Mira cómo se tocaría el furrito en la gaita. No voy a amar a Caimón, y empezó a pasar el puente, si tu devoción está quedando, es que se me dura la mente. Siento un cubo en la garganta y el corazón se me salta, ya me cuenta el tiempo y sin querer estoy llorando. Siento un cubo en la garganta y el corazón se me gusta. Que tiene varias formas de interpretación, que si la cumbiamba, no, perdón, si la cumbiamba... No, mentira, esa es la gaita perijanera. La gaita de Santa Lucía es... Esta es la gaita de Santa Lucía, con alegría... Algo por ahí, ¿no? Y después está la gaita perijanera, que es una suite de varios zonas. También tenemos una gaita de influencia afro, que llamamos la gaita de tambora, que su nombre se lo da una especie de pandero muy grande o de bombo muy grande. Esa se da en la zona negra del estado Zulia y el estado Mérida, y se hace en homenaje al santo negro San Benito. Entonces, tenemos esos tres tipos de gaita en el Zulia, pero además hay una con mucha influencia de aquí, de la zona española, que es lo que llamamos la gaita oriental. Que se toca con guitarra, con mandolina o bandolín, como le dicen en Oriente, las maracas y algunas veces le meten una marina secada con unos flejes metálicos que le decimos marina. Algo bueno, teníais que haber heredado de los colonizadores, porque eso daría para otra entrevista. Eso daría para otra entrevista. Todos estos son piezas, no sé cómo llamarlo, lo vais llevando, quiero decirte que todo esto que me estáis hablando es lo que vais haciendo, por ejemplo, mañana en Barcelona, habéis estado en Bilbao, y bueno, y en Madrid también habéis actuado y tal, y es lo que lleváis. ¿De qué hablan estas canciones? Aunque lo intuyo. ¿De qué hablan? Muchas, muchas canciones en Venezuela se hacen en homenaje a algún santo. Su interpretación se desarrolla tanto a lo divino, a lo divino es porque nombran al santo específicamente. Pero muchas de esas canciones también hablan de lo humano, de lo que pasa, la cotidianidad del venezolano, la improvisación de muchas de nuestras expresiones. Pero básicamente se hace siempre en adoración a algún santo, para rendir culto a algún santo específico. Vamos, básicamente como aquí en España, el folclore. Sí, yo creo que el folclore se maneja a nivel de lo que es la expresión, sobre todo la influencia religiosa. Y bueno, hay algunas expresiones que nos llegan directamente, como el vals, que no es directamente para un santo, sino que son expresiones que los compositores venezolanos utilizan para un poco cantarle al amor, para cantarle al paisaje, para hablar de lo hermoso que es la tierra venezolana. Estaba yo buscando, ¿verdad?, en esta chuleta que os he dicho antes, y no sé si lo voy a encontrar, pero me he topado con títulos de piezas que vosotros interpretáis, que no tienen así como mucho de santo. ¿Hay una por ahí, no sé qué, un cuñado, no? Sí, bueno, hay una que se llama el cuñado. Que me ha hecho mucha gracia, ¿verdad?, que digo, no, esto no tiene mucho que ver con... No me diga más cuñado que tu hermana me dejó, llámame como tú quieras, pero más cuñado no. Esto es bastante profano. Pero sin embargo, mira, esa pieza originalmente es una parranda que se da en la época decembrina en Venezuela. La parranda es un género que deriva del aguinaldo. El aguinaldo es totalmente a lo humano, a lo divino, porque se canta frente al pesebre o frente al nacimiento, donde se encuentra la imagen del niño Jesús. Ah, o sea que vienen siendo villancicos. El aguinaldo allá deriva del villancico. Pero ya cuando se termina el canto del aguinaldo y los parranderos salen de la iglesia o se quitan de frente al pesebre, pues comienza la parte más sabrosa, la parte más bonchona, donde el pueblo, pues, canta, se expresa con mucha alegría. Y ahí es donde forma parte la parranda y viene la cotidianidad de eso, de no me digas más cuñado que tu hermana me dejó, llámame como tú quieras, pero más cuñado no. Luego está Botaste la Bola, ¿quién ha visto un negro como yo? La arigua, ¿arigua? La arigua es una abeja, una pequeña abeja que se da, a lo mejor aquí también hay de arigua y le dicen de otra forma. Es una abeja que hace su panal y en la boca del panal sale como un cigarrito, un tabaquito pequeñito. Sí. Entonces, que es la entrada del panal. Y en la zona de Falcón hacen unos temas que llaman guacoas, que sus letras abarcan o se expresan de una manera muy fantasiosa. Todos lo ponen como muy, muy grande o lo exageran, pues son exagerados en cuanto a los temas de la guacoa. Hay una guacoa que habla del celoso, una persona cuando es celosa, le dice, celoso porque celoso, celoso siempre lo he sido, yo no quiero que otro diablo me venga a coger lo mío. Entonces, habla, quisiera tener un cielo para llevarla para allá porque Dios con su poder me la puede enamorar. O sea, cosas así, fantásticas, ¿no? ¿Quién ha dicho que Dios le va a estar enamorando a alguien, la esposa? Esto me está recordando cuando habla de Dios. De vosotros ahí tenéis lo que se dice las moscas cojoneras. Lo que vienen siendo las moscas cojoneras, ¿no? Imagino que vosotros también en vuestras, ¿no? Alguna vez habéis hablado de estas moscas cojoneras. Estas que te están dando y te están dando y te están dando. Y están dando al pueblo, ¿no? Y están machacándolo. También, también. Y yo me imagino que también. Hay muchas de nuestras expresiones que hablan de eso, pues, que su letra se enmarca en las protestas y todas esas cosas. La gaita, sobre todo, tiene mucho de eso, ¿no? Muchas letras de protestas. Sí. ¿Habrán de los pendejos, güey? Sí. ¿Habrán de los pendejos, güey? Sí, hay un poeta, escritor venezolano, Arturo Oslar Pietra, que habló en una oportunidad. ¿Sabes que la televisión en Venezuela a veces es un poquito dura en cuanto a algunas expresiones? Bueno, pero a él se le ocurrió decir la palabra pendejo en televisión y entonces se convirtió como en una palabra que ya todo el mundo podía nombrar en un medio de comunicación. Y se hizo una barranda que se llama la marcha de los pendejos que sirvió de marco para una serie de caravanas y protestas que se dieron en el país, bueno, hace más de 20 años. O sea, te dicen lo de la marcha de los pendejos y a mí no sé por qué me recuerda el 24 de mayo que tenemos elecciones aquí. Ahí lo dejo. Que cada uno, cada una... Que interprete. Ahora que no está Francisco Pacheco delante, chicos, esto va por vosotros, impone mucho lo que hay que hacer, lo que hay que interpretar, los temas... No, 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 de verdad, de verdad. Como si es su pueblo... No, 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 en honor a la verdad, ¿cierto o no? Este, hemos durado tanto, manejarse en una agrupación es difícil porque ya manejarse en la forma conyugal ya es complicado, son dos personas nada más. O sea, manejar 15 personas o 17 es más difícil. Todo colectivo tiene su... Sin embargo, nosotros ya tenemos una relación muy de hermanos, pues tenemos muchos años conociéndonos y entonces eso hace que tú hagas mucho más llevadera las cosas y de verdad no, Pacheco, al contrario, no es, nos impone cosas, pues. Él es un jefe en la... Él es un jefe en la... No hagas señales, no hagas señales que te estoy viendo. Está haciendo así, está haciendo así. Y en esas, iba a decir que llegó Fidel, pero no, en esas llegó la joven orquesta bolivariana. Contadme vuestra relación con la orquesta bolivariana, por favor. Ese es el sistema nacional de orquesta que se da en Venezuela, que tiene tres facetas importantes, la infantil, la juvenil y la de mayores. Y la de mayores, que sería la... Que, bueno, aquí tenemos uno de los profesores. Ajá, Joel. Para que sí, se vea que sí tenemos buenas relaciones, que dentro de nosotros hay profesores en la fe. Cuéntanos. Bueno, sí. Realmente la relación surge de un proyecto de hacer música popular con aditamiento sinfónico, es decir, acompañar la música tradicional venezolana, la música popular, acompañarla además de con sus instrumentos tradicionales. En la forma como vamos a estar en Valleja ahora, en las calles de Valleja, en el sistema de orquesta. Están adelantando un bombazo. Que yo no quería decir nada, pero ahí lo dejamos también, que a lo mejor hay aquí, hay aquí. Tenga fe, tenga. Sí, afortunadamente todo se dio de manera muy espontánea, tanto de la parte sinfónica como de la parte popular, y se obtuvo como resultado esa maravilla de video que... Que vamos a ver, por cierto, a modo de... no quiero decir despedida, porque no nos vamos a despedir, porque somos pueblo ya todos. Sí, claro, claro. Por supuestísimo que sí. Vamos a ir un poco también a lo prosaico. Vuestra música, ¿dónde se puede adquirir? ¿Hay editado? ¿Hay... contármelo todo? El grupo tiene ya grabado cinco discos. Ajá. Cinco... lo que llamamos CD, o disco compacto. Pero además de... Me encanta como decir CD. CD, me encanta. Ok, además de eso, de ese trabajo musical, pues, en las redes sociales, en internet, se puede conseguir música, algunos videos de la agrupación, no digamos videos profesionales netamente, porque son tomas que se han hecho a nivel de alguna presentación musical del grupo y que se han grabado y se han plasmado y se han llevado a la telecomunicación y a las redes de internet. De manera, bueno, que tenemos un trabajo bien importante, en cuanto a la parte discográfica, estamos ahorita tratando de hacer un video ya un poco más profesional, porque hay una institución en Venezuela que se llama ARA, que es la representación de artistas venezolanos, que viene desde el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, que es una institución adquirida al Ministerio de la Cultura. Pues que va a estar brindando un apoyo muy importante a los grupos de proyección, no solamente de música tradicional, sino todo lo que en Venezuela suene a música va a tener las puertas abiertas. Pues decirle a ARA, a esa institución, por favor, que nos lo vayan echando para acá, que se nos vayan pasando por España, por Madrid y tal, que vengan por Teleca, que aquí tiene su casa. Bueno, de hecho estamos aquí, precisamente llegamos a Bilbao, un poco patrocinados, oficiados por ARA, de allí, bueno, veníamos a esa sola presentación. Y bueno, mira, llegamos a Madrid porque nuestro gran amigo embajador Mario Izea, pues nos hizo la invitación y a través de la Casa de la Diversidad, pues pudimos hacer un programa muy bonito que brindaba todo lo que es la parte de la expresión venezolana, al apoyo, un apoyo de una fundación que hay aquí, un poco para trabajar con los niños que están en situación de riesgo. Y bueno, y se llamó un canto de amor para la infancia, algo así, muy hermoso. Gracias, por supuesto, al embajador y de aquí, bueno, se dio esta oportunidad de ir a Barcelona, también a mostrar parte del trabajo, pues que venimos haciendo los grupos de proyección con la música venezolana, que realmente nosotros queremos que nuestra música se conozca a nivel mundial, porque Venezuela tiene un poquito de fuerza solamente en la parte del joropo, sobre todo en un joropo muy específico que es el alma llanera, pero tenemos la mayor diversidad de música en cuanto a Latinoamérica se refiere, y pues no somos conocidos así como se conoce Cuba con el son, o Dominicana con el merengue, o Colombia con el vallenato y la cumbia. Entonces nosotros tenemos muchas expresiones que queremos que conozca el mundo entero y que Venezuela, pues a nivel mundial, se conozca con alguno de nuestros géneros hermosos. Pues este humilde canal, pero grande, amigos, como se está demostrando esta noche, va a hacer todo lo posible, porque así sea, que esa difusión sea desde luego desde aquí, y contar con nosotros y nosotras para lo que gustéis mandar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ya sabéis que el pueblo se ha extendido, y Valleca ya es tu pueblo también, Francisco, Joel, Vicente. Gracias. Por supuestísimo, un honor haberos tenido aquí, de verdad. Gracias. No, el honor es nuestro. Me ha encantado. Y presentarnos el vídeo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Este vídeo lo vamos a ver en... ¿Sí lo vamos a ver? Sí, lo tenemos ahí. Ah, bueno, vamos a ver. Este es un vídeo de un tema que para el venezolano significa mucho, tiene mucho sentimiento, mucho... genera mucho amor y mucho respeto hacia el pueblo venezolano. Su compositor es un coterráneo de mi pueblo, Metiliano Díaz, Diablo Danzante también. También Diablo Danzante. Diablo Danzante. Y luego, ¿cómo era? Primero fuiste... Luego fuiste danzante y primero fuiste Diablo... Diablo... Iniciado. Iniciado y luego danzante. Bueno, pues este, Diablo Danzante. Este Diablo Danzante. Él hizo este tema. Se hizo una versión precisamente para este vídeo que vamos a ver, con la letra de Francisco Pacheco y la fusión de la orquesta sinfónica juvenil con la instrumentación y la participación del género tradicional venezolano en la representación de Francisco Pacheco y su pueblo, pero además otros intérpretes de los géneros urbanos venezolanos como Omar Enrique, Omar Acero, Daniela Camillo, Maricota, Maricota, bueno, una serie de artistas invitados. Y Lucía. Que formamos parte de este hermoso vídeo, un obsequio para el mundo entero, para que conozcan una de las... Ese está expresado en el género de la parranda. Ajá. La vida de Venezuela es una parranda. Todo un seminario de parranda nos ha hablado esta noche. Francisco Pacheco. Bueno, pues que sepas... Sí, está probado. Si no, no, es que escucha... Perdóname, pero antes de ver el vídeo yo quería decirte una cosa. Buscando por Wikipedia, digo, para enterarme yo, Francisco Pacheco, pues resulta que Francisco Pacheco fue alguien que vivió de 1564 a 1644, maestro de pintores y... flipa, suegro de Velázquez, del pintor Velázquez. O sea, que sepas que hubo un... No un coetáneo tuyo, porque ya... Pero que lo sepas, Francisco Pacheco también era otro. Artista, por supuesto. Hay un santo, hay un santo. Francisco Pacheco. Hay un beato que se llama Francisco Pacheco. El beato Pacheco. Ajá. Ay, pues mira, me alegro que me digas esto porque mis padres son de Albacete, ¿eh? Sí. Sí, y el beato Pacheco es un santo. Bueno, nos estamos liando. Bueno, por ahí está. Que vamos a ver el vídeo. Y que muchas gracias por estar aquí. Además, Antonio de Armas Tomás dice, ¿qué es un calor de Armas Tomás? Me estoy dedicando ya. Vaya, vaya, Veranita, delantón, Valleca, que es que habéis pillado, chicos. Nos vamos con ese maravilloso vídeo. Y a lo dicho. Gracias. Gracias. Hasta luego, es que bien. Gracias. 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 Gracias.